Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots. Como sabemos, el día de hoy en el capítulo 49 veremos la prueba de sentencia y servicios. Una de las pruebas pues donde los participantes tendrán que luchar por los servicios de la casa y la comunidad. Les cuento algo, pues definitivamente ya están anunciando que un equipo se acabará. Así que posiblemente sea el desafío de capitanas. Pues vimos que primero se vio el desafío de capitanes, ahora es el turno para las mujeres. Bueno, y según los avances, vemos que están bastante preocupados los chicos de gama. Y como sabemos, este equipo nunca ha tenido un excelente desempeño. Siempre ha ido a rastras, sus participantes empezaron a ir desde el principio, ayer perdieron. Así que posiblemente hoy también pierdan. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.